Buenas gente. Me da pena decir esto pero. Ya estamos en el final de la temporada. Antes que nada quiero dejar en claro que aún no sé cuándo saldrá la segunda temp. Con eso dicho pasemos a la pregunta. Esta va dirigida a la gente que está al corriente con el apartado comunidad del canal. ¿Cuál es el próximo fic que se vendrá al canal? Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Israel. Un saludo a Kim. Un saludo a Rafaela. Un saludo a Aaron. Un saludo a Edgar. Un saludo a José. Un saludo a Iker. Un saludo a Dani. Un saludo a Josué. Un saludo a Máquina. Y un saludo especial a Fiore Berjan. Con todo dicho. Dentro cap. Capítulo 21. Las Nichirin son de vueltas. Chris y Shinobu aclaran sus sentimientos. El entrenamiento de recuperación. Parte 3 y final de temporada. Después de los sucesos en los días 4, 5 y 6. Después de la entrega de las Nichirin por parte del pilar carmesí hacia el herrero Eganezuka. Solo restaba un día para que estas Nichirin regresan a sus legítimos propietarios. Al mismo tiempo solo restaba un día para que Tanjiro tuviera que lidiar con su herrero cara a cara para poder disculparse. Pero aún no es momento de hablar de ello. Debemos regresar al presente y al mismo tiempo un poco al pasado antes de que ocurran esos sucesos. Para ser más exactos justo después de la conversación entre el pilar carmesí, Kamado Chris, y una de las trabajadoras de la finca de las mariposas, Kanzaki Aoi. La cual ya estaba al corriente de la situación y emociones que preocupaban a la pilar del insecto, Kochoshinoru. Por suerte para Chris este logro convencer a Aoi de guardar silencio por ahora. Prometiendo así que acabaría conversando con la pilar del insecto para arreglar todo antes de que la semana finalizara. Siendo un contrarreloj de tan solo dos días, contando con el actual. Sin duda alguna era un contrarreloj que presionaba al pelirrojo y que de igual manera debía aceptar. Pero ahora con eso claro vayamos junto al pilar carmesí. Quien ahora mismo se encontraba caminando por el comedor de la finca de las mariposas. Para ser un poco más exactos en dirección de su hermano menor. Con el cual se tuvo que separar para hablar a solas con la pelinegra. Y el cual ahora se encontraba hablando tanto con Inosuke como con Zenitsu. Aunque gracias al tono elevado que usaba el trío de cazadores para hablar. La conversación entre estos, o al menos una parte fue escuchada por Chris. Zenitsu. ¿Lo dices de verdad? ¿Pero acaso estás loco? Kanao está fuera de nuestro alcance. ¿No entiendes que fue entrenada por un pilar? Deberías rendirte antes de que vuelvas a perder. Comento con algo de miedo, al parecer intentando razonar con el pelirrojo menor para hacer que este renunciara al entrenamiento con su hermano mayor. Aunque Tanjiro no parecía de acuerdo con las palabras del rubio. Pero antes de contar con la oportunidad de contradecirlo, el pelirrojo mayor decidió intervenir. Chris. No deberían de hablar tan a la ligera de Kanao. Aviso con un tono calmado, atrayendo así la atención de los presentes. Quienes no habían sido capaces no notar la presencia del pelirrojo hasta que hablo. Tanjiro. ¿A qué te refieres? Pregunto curioso por las palabras de su hermano mayor, quien solo fue observado por el trío de cazadores mientras tomaba asiento en la banta, quedando al frente de estos. Chris. Solo quería decir Kanao apenas ha sido entrenada por Shinobu, de hecho su entrenamiento con Shinobu oficialmente empezó hace un mes. Aclaro sus anteriores palabras, ya que el rubio estaba sobreestimando a la pelinegra por ser la Tsuguku de la pilar del insecto, cuando en realidad Kanao logró su nivel actual por su cuenta. Tanjiro. Pero si no contaba con alguien que la enseñara antes, ¿cómo pudo participar en la selección final? Cuestiono el comentario de su hermano mayor con algo de duda, ya que en teoría según los conocimientos del pelirrojo menor por su experiencia. Debías contar con la autorización de tu maestro o maestra para poder participar en la selección final, algo que no era incorrecto, pero había un dato que el pelirrojo menor desconocía. Chris. No se requiere contar con un maestro para participar en la selección final, solo debes saber donde se encuentra el lugar, al igual que Kanao yo participe por mi cuenta. Aclaro con más detalles los requisitos para participar en la selección final, ya que aunque se requería de la autorización de tu maestro para participar. Si no contabas con un maestro o maestra, podías formar parte de la selección final cuando quisieras y bajo tu propia responsabilidad, algo riesgoso para aquellos que no conocían las diferencias de poder entre demonios y cazadores. Zenitsu. ¿Acaso ella participó en la selección final sin la autorización de Lady Shinobu? Pregunto uniéndose a la conversación con curiosidad, no pudiendo evitar en el acto dirigirse a la pelimorada con tono respetuoso. Chris. Así es, pero como dije ella no aprendió gracias a Shinobu, Kanao aprendió a usar la respiración y su aliento por su propia cuenta. Aclaro nuevamente el entrenamiento el cual la peli negra ejerció por su cuenta ya ciegas, únicamente inspirándose en su hermana fallecida. Aprendiendo así el aliento del cerezo y la respiración de enfoque completo las 24 horas del día, solo con observar el proceso de entrenamiento que Kanae ejercía todos los días. Nota. Puse aliento del cerezo refiriéndome a las flores de cerezo japonesas, porque me suena mucho mejor que aliento de la flor, sigamos. Chris. Pero no negaré que le dio un susto de muerte a Shinobu cuando desapareció por una semana sin avisar, por poco Shinobu manda un escuadrón a buscarla. Comento con calma al recordar el posible escándalo que la pilar del insecto podía haber provocado sin darse cuenta, algo que por suerte el pilar carmesí junto a las chicas de la finca pudieron evitar. Chris. ¿Y se puede saber de qué hablaban? ¿Acaso ustedes quieren unirse al entrenamiento junto a Tanjiro? Pregunto con calma ahora desviando el tema de la conversación y de manera indirecta invitando a los dos cazadores restantes al entrenamiento, aunque ambos no parecieron dispuestos a aceptar. Zenitsu. N no. Es imposible que nosotros logremos algo en ese entrenamiento. Exclamó en negación mientras rechazaba la invitación del pilar carmesí, aunque a Inosuke le molestó un poco la respuesta del rubio ya que lo incluyó sin avisarlo. Aunque al estar de acuerdo con el rubio, por primera vez desde que Chris conoció a Inosuke, este no exclamó el respuesta al rubio por incluirlo sin avisar. Chris. Oh vaya, ¿lo dices en serio? Pregunto con un tono de lástima, el cual confundió en cierta parte al cazador rubio, pero no pudo decir mucho antes de que el pelirrojo continuara hablando, teniendo ahora su completo atención. Chris. Bueno es una pena, pero a diferencia de ustedes puedo garantizar que a este ritmo tan giro lograra igualar a Kanao en solo una semana más. Anuncio con un tono calmado lo que de igual manera dejó sorprendido tanto a Inosuke como a Zenitsu, los cuales no podían contradecir al pelirrojo ya que este era un pilar. El cual con la experiencia y poder que dejaba ver, era más que suficiente para ambos cazadores entendiera que no exageraba. Chris. Por desgracia esa diferencia de nivel seguramente haga que los separen, a partir de ahí Tanjiro y Nezuko deberán agruparse con gente de sus niveles. Comento con un tono lastimoso dirigido al rubio, ya que gracias al entrenamiento del día de ayer, Tanjiro y Chris pudieron hablar de algunas cosas. Entre ellas Tanjiro habló de sus amigos, y algo que no pasó desapercibido en Chris fue cuando escuchó sobre la amistad entre Zenitsu y su hermana menor. Zenitsu. ¿C como? ¿M me separaran de Nezuko? Pregunto con un tono tembloroso mientras empezaba a jugar con sus dedos, observando con miedo al pelirrojo mayor quien solo tenía sus manos sobre su nuca de manera relajada. Chris. Así es, ¿no crees que es una pena? Escuche que has podido forjar una amistad con mi hermana hace poco a pesar de ser un demonio, es una verdadera lastima que se tengan que separar. Comento con lastima aunque de igual manera con algo de exagerad, lo que a pesar de la pésima actuación del pelirrojo mayor, pareció funcionar en el rubio quien se motivó de golpe. Zenitsu. No. No me separaran de Nezuko. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo entrenar? Pregunto entre gritos y dispuesto a entrenar, lo que solo sacó una pequeña sonrisa en el pilar carmesí al ver que su pequeño plan funcionó. Chris. Primero ve al patio y da unas vueltas por el jardín para que tu cuerpo entre en calor, empezaremos pronto el entrenamiento. Pidió con calma rompiendo así su actuación y señalando la entrada del comedor, por la cual salió Zenitsu como si fuera un rayo. Zenitsu. Zenitsu. Nezuko no me rediré. Solo espérame. Exclamo mientras salía de la habitación rápidamente, dejando ahora a ambos pelirrojos y el cazador enmascarado atrás, el cual tenía una expresión confundida y atónita, aunque por culpa de la máscara no se pudo ver su rostro. Inosuke. ¿Se volvió loco ese idiota? Pregunto incrédulo por lo que acababa de observar, sin darse cuenta que cierto pelirrojo también tenía un plan para incluirlo al entrenamiento. Chris. Bueno simplemente se motivó a diferencia de ti, pero no te preocupes solo se volverán más fuertes que tú. Informo con un tono seguro y calmado mientras se levantaba de su asiento, acercándose así al pelinegro para posar una de sus manos sobre su hombro con una sonrisa, ganando un bufido por parte del pelinegro al ser llamado de manera indirecta, débil. Chris. Lo malo es que a partir de ahí te convertirás en el más débil del grupo y solo podrás verlos desde abajo, realmente pensaba que eras el líder no el débil del grupo. Comento con un tono lastimoso aunque amable, fingiendo al mismo tiempo la intención de intentar reconfortar al pelinegro, el cual solo se molestó mientras dejaba salir varios bufidos. Inosuke. No te burles de mi. Soy el gran Inosuke. No permitiré que nadie me supere. Exclamo de igual manera determinado y furioso, dispuesto así a unirse al entrenamiento, aunque no tardó mucho en salir por la puerta del comedor dejando solos a ambos camado. Chris. Listo, ahora están motivados. Comento con un tono divertido al ver como su plan sin duda fue fructífero, aunque Tanjiro por su lado no podía evitar quedar incrédulo ante lo que acababa de presenciar. Tanjiro. ¿Cómo hiciste eso? Pregunto a un sorprendido al ver a sus amigos motivados de vuelta, aunque antes de recibir una respuesta el pelirrojo mayor solo tomó asiento de vuelta. Chris. Aprendí de la mejor. Respondió con calma y pocas palabras mientras recordaba a cierta pelimorada que era capaz de manipular a cualquiera solo con sus palabras y su sonrisa amable. Chris. Ahora termina de desayunar, tenemos mucho trabajo por delante. Pidió mientras estiraba con cansancio uno de sus brazos ganando un asentimiento de Tanjiro, el cual solo continuó comiendo su desayuno. Chris por su lado parecía algo aburrido mientras esperaba, por lo que sin más opciones empezó a usar su Aki de observación para asegurarse que tanto Inosuke como Zenitsu estuviera cumpliendo el entrenamiento. El entrenamiento de calentamiento que les ordenó, algo que el pelirrojo pudo asegurar ya que sentía como las presencias de ambos cazadores parecían agitadas a la vez que determinadas mientras se movían por el jardín. Pero la atención del pilar carmesino tardó en desviarse, aún más cuando fue capaz de sentir una presencia que reconocía perfectamente y llevaba casi una semana sin notar. Por lo que de manera algo sorpresiva y abrupta el pelirrojo mayor se levantó de su lugar, confundiendo al pelirrojo menor quien desvió su mirada a su hermano mayor. Tanjiro. ¿Ocurre algo Chris? Pregunto confundido por el repentino reaccionar de su hermano mayor, más aún cuando Tanjiro pudo sentir un olor de alegría provenir del pilar. Chris. No, pero debo irme por un momento, en cuando termines de desayunar reúnete con Zenitsu y Jinosuke, diles que esperen a que regrese. Informo y encargo con su clásica calma aunque también con algo de alegría mientras salía del comedor, dejando ahora Sol o al pelirrojo menor quien apenas pudo asentir en respuesta antes de ver a su hermano mayor emprender su camino fuera del comedor. El pilar carmesí una vez salió del comedor, cerrando la puerta de este mismo detrás suya, empezó a caminar por los pasillos con la intención de aproximarse a la presencia que sentió hace un momento. Logrando llegar a esta misma en solo cuestión de unos segundos, aunque una vez estuvo lo suficientemente cerca de la presencia el pilar pelirrojo pudo divisar la silueta de la presencia. Siendo perteneciente a un cazador de pelo un poco largo y rubio, el cual tenía recogido hacia atrás en una coleta, dejando que algunos mechones de su flequillo se quedarán suelto. De igual manera el aspecto físico que se dejaba ver con su uniforme puesto no era precisamente poco, siendo un poco comparable con el pilar del sonido. De igual manera la altura del cazador llegaba a ser imponente a comparación de la estatura promedia, siendo más o menos un poco más alto que el actual pilar de la llama. Aunque este mismo cazador no pudo evitar detener su paso al escuchar cierta voz familiar llamándolo. Chris. Yamato. Llamó el pelirrojo en un tono lo suficientemente elevado como para que el rubio volteara su mirada en la dirección del llamado, incidanko que era el propietario de ese nombre. Yamato. ¿Eh? Hola Chris, ¿qué haces por aquí? Pensaba que estabas ocupado. Pregunto con un tono amable una vez, pudo divisar al responsable del llamado, el cual bajo su ritmo y se detuvo a unos metros de distancia del rubio. Chris. Nope, tengo mis razones, pero me sorprende que no me haya informado tu cuerpo de tu regreso. Comento con curiosidad dirigida al rubio, ya que el tono tan natural en las palabras del pelirrojo, dejaba entender que era algo natural comunicar de la llegada al otro. Yamato. Pensaba hacerlo en un rato, pero justo ahora estaba un poco ocu... Informo del problema que tuvo con solo mostrar su brazo, el cual estaba vendado, o mejor dicho tenía su muñeca izquierda vendada, al parecer siendo una consecuencia de algún daño que recibió previamente. Chris. ¿Qué te ocurrió? Pregunto confundido al ver la venda en la muñeca de su amigo, lo que dejaba entender con la expresión del pelirrojo, que era extraño ver al rubio herido. Yamato. Un demonio me hizo un arañazo algo profundo con sus garras y solo pude tratarme con primeros auxilios, vine para revisar si se había infectado o algo. Comento la causa de la herida mientras mostraba la venda limpia, que por su aspecto parecía que había sido cambiada hace apenas unos 10 minutos. Pero aún con el tratamiento, eso no hizo borrar la expresión de confusión en el pilar pelirrojo. Chris. ¿Es extraño que te hiera un demonio, acaso la responsable fue alguna luna menguante? Cuestiono la historia de su compañero mientras se cruzaba de brazos, ya que el pilar carmesí conocía el nivel de poder del rubio mejor que nadie. Estando actualmente por encima del nivel de algunos demonios, al menos de los demonios que mínimo habían devorado más de 50 humanos o alguna luna menguante. Yamato. No exactamente, me gustaría hablar de ello contigo más tarde, hubo algunos problemas en mi misión. Comento mientras posaba su mano libre sobre su muñeca herida con una expresión algo inquietante, ya que dejaba ver algo de miedo que el rubio mantenía oculto desde el exterior. Aunque el pequeño temblor en sus manos y las emociones que expulsaba era más que suficiente para que el pilar pelirrojo entendiera la gravedad del comentario de su amigo. Chris. Está bien, pero justo ahora debo entrenar a mi hermano y sus compañeros. Acepto e informo con un tono más amigable para cambiar el tema de la conversación, y aunque solo fuera por ahora, borrar ese miedo de su compañero, lo que pareció funcionar ya que este reaccionó sorprendido ante tal respuesta. Yamato. ¿Tu hermano? ¿Acaso se pudieron reencontrar? Pero hace unos días ocurrió la reunión del pilar, tu hermana esta. Lanzó varias preguntas con un tono inquieto, mientras que de igual manera dejaba salir cierto conocimiento del cual el rubio estaba consciente. Chris. Está perfectamente, gracias por preguntar. Agradeció con un tono amable, o eso intentó hacer ya que el pelirrojo se detuvo a media frase al darse cuenta de un pequeño detalle que le resultaría útil. Yamato. ¿Te ocurre algo? ¿Te callaste de repente? Pregunto mientras movía su mano abierta de arriba a abajo por el frente del rostro del pelirrojo, haciéndolo reaccionar lo suficiente como para escuchar la pregunta y el comentario de su amigo. Chris. De hecho si, necesitaría ayuda para entrenar a los amigos de mi hermano, digamos que son algo, especialitos. Afirmo mientras explicaba su actual situación, nombrando la palabra, especialitos, mientras hacía unos gestos de comillas con sus dedos. Indicando que el rubio y el pelirrojo podían llegar a ser un serio dolor de cabeza, logrando así pedir la ayuda de su compañero para hacer el entrenamiento más ligero y efectivo. Después de todo aunque el pelirrojo fuera un pilar, este no podría mantener sus ojos en todos los cazadores, al menos si quería que estos lograran un entrenamiento realmente positivo. Yamato. Un, creo que entiendo a que te refieres y puedo encargarme de ellos a mi manera, siempre y cuando estés de acuerdo. Acepto no sin antes dejar salir sus condiciones, las cuales aunque no fueron dichas el pelirrojo fue capaz de entenderlas a la perfección, al menos así se podría interpretar con la sonrisa que dejó salir el pilar carmesí. Chris. No hay ningún problema, les vendría bien algo de mano dura. Concordó con su su amigo y compañero, confirmando de igual manera que fue capaz de entender las cortas y poco precisas palabras del cazador rubio. Yamato. Perfecto, entonces vamos. Indico con emoción mientras empezaba a caminar hacia el exterior de la residencia sin querer retrasarse más, aunque el pelirrojo tardó un poco en seguir el ritmo a su compañero. La razón de tan acción fue porque el pilar carmesí no pudo evitar observar el lado posterior del pasillo por el cual se fue su compañero, ya que este mismo sintió la presencia de cierta pelimorada en una habitación cercana. Sin decir una palabra o pensar otra cosa el pilar dejó salir un suspiro antes de empezar a seguir a su compañero hasta el exterior de la residencia, donde se encontraban Zenitsu, Inosuke y Tanjiro reunidos. Yamato. Deben de ser ellos, ¿verdad? Pregunto por si las dudas mientras observaba al trío de cazadores hablando a lo lejos para luego voltear a ver a su compañero, el cual solo asintió y de igual manera dio el acceso para que pudieron caminar hacia el trío de cazadores. Los cuales no tardaron en notar la presencia del dúo caminando hacia ellos, tomando la mayor atención en el pelirrojo, aunque en menor medida el trío tomó algo de su atención en el rubio. Cris. Bien, parece que todos ya están preparados para empezar. Comento con calma mientras detenía su paso al igual que Yamato una vez estuvieron lo suficientemente cerca del trío, quienes aunque estaban motivados, Dos de ellos resaltaron sobre uno. Inosuke y Tanjiro. Silly. Exclamaron muy emocionados, ya que incluso Tanjiro pareció haberse motivado al ver que ahora podría entrenar junto a sus compañeros y amigos. Zenitsu. Yo estoy haciendo esto solo por Nezuko. Respondió de igual manera motivado y dispuesto a entrenar, pero aún así no pudo evitar ocultar algo de su miedo al saber que sería entrenado por un pilar. Ya que era completamente ajeno al tipo de entrenamiento que iba a recibir, siendo la mayor fuente de inseguridad en el rubio quien por suerte era motivado por el deseo de seguir acompañando a la hermana menor del pilar carmesí. Yamato. Tienen una buena determinación, pero creo que exageraste con tus palabras, ese chico de la máscara y el rubio parecen dispuestos a mejorar. Comento con calma al recordar el anterior comentario de su amigo, quien ya le dejó en claro que Inosuke y Zenitsu podían ser difíciles de entender. Mas aún sin esta se deprimían o les faltaba motivación, ya que lo más seguro es que evitaran el entrenamiento como hicieron con el de recuperación. Chris. Chris. No hables antes de tiempo, no sabes lo que puede ocurrir. Aconsejo con calma mientras observaba a su compañero, al mismo tiempo que mantenía una de sus manos sobre su propia cadera de manera relajada. Pero cierto comentario obligó a desviar la mirada del pelirrojo mayor al frente, para ser más precisos donde estaba el camado menor. Tan giro. Hermano si no hay ningún problema, ¿nos podrías decir quién es tu compañero? Pregunto con un tono amable pero respetuoso, no queriendo que el compañero de su hermano, pensara que podía ser un mal educado. Chris. Así, lo siento se me olvidó presentarlos, chicos el es Suki Yamato, Mitsubuko. Presento al rubio frente al trío de cazadores, quienes parecieron sorprendidos ante tal revelación al no esperarse semejante respuesta, y sobre todo siendo una tan calmada y natural por parte del pelirrojo. Chris. Yamato, el de la máscara se llama Inosuke, el rubio es Tenitsu, y el de pelo rojo es mi hermano menor, Tan giro. Presento ahora uno por uno al trío de cazadores, dando así sus nombres pero evitando los apellidos al ser algo relevante a ojos del pelirrojo. Ya que era cierto que no había una necesidad clara de nombrar todos los apellidos cuando solo se iban a encargar de entrenar. Chris. Ahora que ya hemos hecho todas las presentaciones quiero que escuchen atentamente. Pidió con un tono un poco serio para que ninguno del trío de cazadores pensara en desobedecerlo, atrayendo así completamente todas las miradas de los presentes. Chris. Por desgracias si contamos el día de hoy apenas nos quedan dos días para que los podamos entrenar. Comunico mientras fingía algo de lástima, aunque solamente el primer comentario del pelirrojo ya generó preguntas en algunos de los presentes, al menos por parte del trío de cazadores. Zenitsu. ¿Entrenar? ¿Acaso él? Intento preguntar mientras señalaba con su dedo índice al rubio mayor, aunque se le hizo realmente difícil por el tono tembloroso que el rubio menor estaba dejando salir con su voz. Por lo que cansado Chris decidió responder por adelantado al saber a que se refería el rubio. Chris. Si, Yamato se encargará de entrenarlos a ustedes dos mientras yo me encargo de Tanjiro. Respondió con algo de cansancio por el tono algo lento del menor a la hora de hablar, pero lo que confundió más aún al pelirrojo mayor fue notar como tanto Inosuke como Zenitsu se calmaron ante tal noticia. Chris. No os recomendaría tranquilizaros, aunque Yamato sea Mitsubuko no significa que el entrenamiento será más sencillo, de hecho él es aún más estricto que yo a la hora de entrenar. Aviso con un tono algo confundido ante la respetina tranquilidad que ambos cazadores dejaron salir, pero gracias a ese último comentario del pelirrojo la tensión se volvió a generar en ambos cazadores. Yamato. Chris tiene razón, me encagaré de que ustedes dos se vuelvan unos cazadores mucho más fuertes de lo que eran antes, y los avisaré por adelantado. Comento con seguridad mientras se golpeaba el pecho suavemente con uno de sus puños de manera orgullosa, lo que aunque generó cierta emoción en Zenitsu y Inosuke, pero eso no duraría mucho. Yamato. Por su propio bien, no les recomiendo esconderse mañana o les esperara algo peor a lo que vivirán hoy. Aviso con un tono de voz bastante sombrío mientras soltaba su advertencia, la cual hizo recorrer un escalofrío por el cuerpo de ambos cazadores. Chris. Perfecto, será mejor que nos dividamos, no queremos que nuestros entrenamientos se choquen entre sí, pero Yamato, procura enseñarles a usar la respiración las 24 horas del día, aún no saben usarla y ya sabes cómo hacerlo. Indico mientras le daba un consejo a su compañero sobre el entrenamiento que podría llevar a cabo para Inosuke y Zenitsu, el cual pareció tomarlo al dejar salir una pequeña sonrisa en su rostro. Yamato. Suena bien, de hecho había pensado en algo especial que podría mejorar su entrenamiento. Anunció con diversión lo que no ayudó mucho a la motivación de Inosuke y Zenitsu, quienes cada vez tenían más miedo al saber lo fuerte que podría ser un Tsuguko. Chris. Solo procura no lastimarlos o te las tendrás que ver con Shinobu. Pidió mientras se alejaba junto a Tanjiro hasta otra parte del jardín, recibiendo un pulgar en alto por parte del rubio mayor antes de separarse por completo. Después de ese momento y de que Tsuguko y Pilar se separaran para empezar o retomar sus entrenamientos por separado, Chris continuó entrenando con Tanjiro usando las espadas de madera. No sin antes pedirle a Tanjiro que retirara la pinza de su nariz, explicándole en el acto que a partir de ahora solo será necesaria para dormir. Ya que gracias al día anterior, el cual fue realmente intenso, Chris fue capaz de notar como el cuerpo de Tanjiro no intentó retirar por la nariz ni una sola vez al estar lo suficientemente acostumbrado. Por lo que la necesidad de la pinza era realmente relevante, al menos si el pelirrojo estaba consciente, ya que cuando este estuviera dormido debería usarla mientras recibe ayuda de las niñas. Y Chris no estuvo equivocado, en el resto del día Tanjiro no respiró ni una sola vez por la nariz, usando únicamente su boca donde de vez en cuando este podía fallar su respiración. Recibiendo así el clásico castigo de estocadas por parte del Pilar Carmesí, aunque a diferencia del día anterior, ambos pelirrojo contaron con algunos descansos gracias a las niñas. Quienes se ofrecieron a entregarles algo de comida para que pudieran descansar del entrenamiento, algo que sirvió no solo para descansar la mente y relajarse un poco. Sino también para poder observar la muralla que rodeaba la finca de las mariposas, y se preguntaran, ¿qué tiene de especial la muralla? Pues lo importante no era la muralla, sino quienes estaban andando por estas, o al menos así intentaba interpretarlo Tanjiro, ya que Zenitsu y Nosuke mientras tenían una pinza en la nariz. Estos estaban caminando por la parte superior de la muralla mientras usaban la respiración, pero eso no era lo extraño, lo que dejó a Tanjiro con una gota resbalando por su nuca. Fue al ver como la mano izquierda y el pie derecho de Inosuke estaban atadas entre sí, mientras que su mano derecha estaba atada sobre su espalda. Siendo la única extremidad libre su pierna izquierda la cual usaba para andar a la pata coja por la muralla, Zenitsu no fue la excepción, quien estaba exactamente igual que Inosuke. Pero a diferencia del pelinegro, Zenitsu se encontraba soltando bastantes lágrimas no solo por el dolor de sus extremidades atadas, sino también por el poco equilibrio y lo difícil que era andar con una pierna, mientras usaban sus respiraciones sin parar, el entrenamiento podía sonar realmente estúpido, al menos en apariencia. Pero en efectividad era bastante útil, ya que ambos cazadores no solo tenían que concentrarse en sus pasos para no caerse, sino que también debían mantener en su respiración. Ya que si se caían o dejaban de usar la respiración, recibirían varios golpes de Yamato quien tenía una espada de madera, dejando así al pelinegro y el rubio sobre mucha más presión que antes. A Chris no pareció sorprenderle el entrenamiento de su compañero, ya que entendió perfectamente su plan, aunque se le hacía difícil de esconder como una parte de él quería reírse por el espectáculo que estaban haciendo Zenitsu y Inosuke. Una vez final del entrenamiento de Zenitsu y Inosuke llegó a su fin por hoy, estos salieron corriendo al comedor para comer algo, ya que no pudieron hacerlo antes por un castigo que impuso. El cual se informó de la ausencia de Inosuke y Zenitsu en el entrenamiento de recuperación gracias a Aori, quien para mala suerte de ambos se encontraba tendiendo la ropa limpia en ese momento. Tanjiro por su lado regresó al interior de la residencia por su cuenta después de despedirse de su hermano mayor, quien regresó a su finca junto a su amigo Itsuguko. Los cuales poco después de llegar comenzaron a preparar la mesa y la cena, logrando así empezar a cenar poco después de que la luna se dejara ver por el horizonte. Aunque mientras ambos amigos hablaban, un tema de conversación empezó a surgir mientras cenaban. Chris. Un, ya veo, debió de ser curioso, pero ahora que recuerdo, ¿qué ocurrió en tu misión? Dijistes que hubo algunos problemas. Pregunto después de responder el anterior comentario de su amigo, quien al escuchar la pregunta agachó un poco su mirada con tristeza. Yamato. Así fue, y por sorprendente que suene, me encontré con una luna creciente. Revelo con un tono triste y apagado lo que hizo que el pelirrojo detuviera sus palillos antes de comer la carne que había agarrado con ellos, los cuales poco después bajó para preguntar. Chris. ¿Cut qué has dicho? Pregunto con una clara sorpresa en su tono de voz, después de todo su compañero se acababa de encontrar con una luna superior antes que él, algo que no veía posible. Yamato. Apenas lo recuerdo, fue todo tan rápido e inesperado, ni siquiera sé cómo salí vivo de allí. Respondió con aún esa tristeza en su tono de voz, siendo de igual manera una escasa respuesta, ya que a ojos del rubio, fue un momento en parte traumante que se hacía difícil de expresar. Chris. Yamato por favor, cuéntame todo lo que ocurrió. Pidió mientras dejaba los palillos sobre su tazón para que no se ensuciaran, dispuesto así a tomar toda la atención y escuchar así las palabras de su amigo, el cual imitó el gesto de Chris antes de hablar. Yamato. Todo empezó logramos acorralar al demonio que buscábamos en un callejón. Comenzó a recordar y hablar, pero con solo las primeras palabras del rubio, este ya había dejado escuchar que en esa misión no estuvo solo. Una misión que fue llevada a cabo una noche de hace solo dos días atrás, pero ese desenlace tal y como dijo el rubio se llevó a cabo en un callejón. Cazador. Estás acabado, solo acepta tu destino. Comento un cazador pelinegro confiado mientras blandía su nichirín de manera agresiva, tanto que parecía que se estaba a punto de lanzar sobre el demonio. El cual ahora caminaba de espaldas, retrocediendo poco a poco sin escapatoria, al estar encerrado en un callejón sin salida y con tres cazadores al frente suya. Demonio. Au, malditos cazadores. Gruñó el demonio con algo de miedo mientras intentaba buscar una vía de escape con desesperación, aunque no había ninguna, al menos que no estuviera bloqueada. Ya que la única por la que se podía escapar el demonio, era la misma por la que había entrado y la cual ahora estaba bloqueada por los cazadores de demonios. Pero como si fuera obra del destino, el demonio contó con unos minutos más para vivir gracias a una voz que resonó desde la entrada del callejón y por detrás del trío de cazadores. Voz. Tres cazadores contra un demonio, que interesante. Comento una voz algo grave pero calmada, que en cierta parte tenía algo de soberbia mientras daba unos pasos hacia el interior del callejón. Pero con solo la presencia de la voz, el trío fue capaz de notar que no era alguien humano, pero a diferencia de Yamato y uno de los cazadores pelinegros. Estos se mantuvieron de espaldas a la voz, a diferencia del otro cazador pelinegro quien volteó con su Nichirin en alto. Cazador. ¿Quién es? Dalaka. Intento desafiar a la voz con agresividad, pero como si fuera un rayo, la persona que había en la entrada desapareció, o mejor dicho se movió demasiado rápido. Ya que ahora se encontraba a un lado del demonio mientras era observado por Yamato y el otro cazador pelinegro, a diferencia del que ahora estaba de espaldas. Quien junto al viento que ahora empezó a moverse en su dirección, cayó de cara al suelo mientras que su cabeza se desprendía de su cuerpo, rodando hasta casi la entrada del callejos. Yamato y el cazador restante podían ver de reojo a su compañero ahora muerto, quien apenas tuvo un momento de reacción antes de perder la vida. Voz. Solo quedan dos cazadores, ahora todo debería ser más justo. Comento nuevamente la voz de esa persona quien ahora estaba a un lado del demonio acobardado, ganando rápidamente la mirada serie de Yamato y el pelinegro. Pero la seriedad no duró mucho en sus rostros, mas aun cuando un rayo de luz por parte de la luna dejó ver mejor a la persona responsable de la muerte de uno de los cazadores. Quien tenía unas marcas rojas de patrones de llamas en su rostro, además de unos ojos que tenían unos kanjis apenas legibles por la sombra que ejercía sus párpados frente a la luz lunar. Cazador. ¿Una luna de demoníaca? Pregunto con una mas que clara sorpresa al notar los kanjis ilegibles en los ojos de ahora reconocido demonio, pero no era una luna demoníaca normal, este tenía dos kanjis, cada uno en un ojo. Yamato. No es solo eso, tiene los dos ojos marcados, es una luna superior. Revelo con seriedad mientras tomaba una pose más defensiva al ver que el demonio no solo era uno de los más poderosos, sino que también tenía una nichirin en su cintura. Luna demoníaca. Eres listo muchacho, no solo analizaste rápido la situación, sino que también has cambiado tu postura a una defensiva sin dejarte llevar por el miedo, eso es admirable. Elogio la luna demoníaca con una clara confianza, pero también parecía esperar algo del rubio, ¿podía ser un ataque? ¿Una muestra de poder? No se podía saber. Luna demoníaca. No se alteren, ya me encargue de uno de ustedes, no tengo razones para ser el asesino de ustedes dos, de hecho él se encargará. Comunico mientras agarraba al demonio por su nuca, elevándolo así en el aire mientras era visto por ambos cazadores, quienes ahora parecieron sorprendidos. Demonio. Susuéltame. Exigió el demonio mientras intentaba liberarse, aunque repentimanete el demonio marcado clavó uno de sus dedos sobre la nuca del demonio. El cual repentimanete empezó a convulsionar mientras le daban espasmos como si algo estuviera recorriendo el interior de su cuerpo. Cazador. ¿Qué le está haciendo? Pregunto con inseguridad mientras observaba como la luna demoníaca sacaba el dedo de la nuca del demonio, para luego dejarlo en el suelo. Haciendo que el demonio quien permanecía de pie, mantuviera su rostro gachó sin hacer un movimiento. Luna demoníaca. Parece que puedes soportar la sangre de ese hombre, ahora acaba con ellos y te entregaré más. Ofreció y ordenó al demonio con un tono sereno, haciendo que repentimanete el demonio alzara su rostro al cielo para luego soltar un gran rugido que resonó por toda la parte de ese pueblo. Demonio. Demonio. Ese es Ili. Los mataré y devoraré. Con este poder ningún cazador puede matarme. Exclamó de manera lunática mientras se lanzaba contra el cazador pelinegro el cual tomó una pose de pelea, empezando de igual manera a preparar su postura. Cazador. Ja, entonces ataca. Desafío con un tono confiado al ver que el demonio no parecía mucho más rápido que antes, pero repentinamente este dio un sprint cortando la distancia en solo un segundo. Y antes de que el pelinegro pudiera darse cuenta, este había sido atravesado en su pecho por la garra del demonio quien le arrancó el corazón. El cual sacó del pecho del pelinegro y para luego devorarlo de un bocado mientras que el cazador asesinado caía al suelo de espaldas y con sus ojos sin vida. Luna demoníaca. Que desilusión, pensaba que serían más fuertes, ahora solo son comida para ese demonio. Comento con decepción mientras daba un salto llegando a los tejados del callejón, siendo observado por el rubio quien intentó detenerlo pero apenas pudo. Después de todo el demonio potenciado se había lanzado contra el obligándolo a bloquear su ataque, que por suerte fue lo suficientemente veloz al contar con más experiencia que sus compañeros asesinados. Nota. ¿Quiénes eran los cazadores que murieron y en qué capítulos salieron? El que lo adivine se llevara un saludo especial, sigamos. Yamato. De detente. Exclamó con ira, pero no consiguió nada, la luna demoníaca ya se había cobrado dos vidas y se había ido, dejando a un rubio haciendo presión con su Nichirin para defenderse de las garras del demonio. Logrando hacer que retrocediera después de un último empujón, pero recibiendo un corte en su muñeca como consecuencia del rechazo. Yamato. Ac. Su fuerza es superior a la de antes, y sus instintos también son mucho más fuertes, es como si se hubiera convertido en un demo. Pensó con frustración mientras tapaba la herida de su muñeca con su mano libre para detener el sangrando, aunque mientras el rubio seguía pensando. De un momento para el otro este mismo detuvo sus pensamientos al darse cuenta de un detalle. Yamato. Es verdad, si los instintos del demonio están a flor de piel puedo usar eso, utilizaré la postura que me enseñó el señor Hiyu. Pensó rápidamente en una solución para acabar con el demonio que tenía enfrente, por lo que aprovechando el tiempo que se estaba tomando el demonio en preparar su ataque el rubio cambió su postura. Y por extraño que se oyera el rubio bajo su guardia, empezando a relajar su cuerpo mientras que dejaba que la punta de su Nichirin tocara el suelo. El demonio no desperdició tal oportunidad y menos aún cuando vio como los ojos del rubio se cerraron, por lo que sin avisar este mismo se lanzó de manera muy agresiva y veloz. Sin tomar en cuenta que ese fue su mayor error. Yamato. Aliento del agua, undécima postura, calma. Nombró su postura mientras la ejecutaba con un tono extremadamente calmado, el demonio al oír las palabras del cazador por un momento pensó en detenerse. Pero al ver que el rubio no se movía sus instintos como demonio tomaron el control de su cuerpo, aunque antes de que la garra del demonio pudiera tocar al rubio. Este desapareció de la vista del demonio, sin darse cuenta que su cabeza ya había sido cortada por el subuco del pilar carmesí, pero lo único que hizo volver en sí al demonio. Fue ni más ni menos que el sonido audible de la Nichirin del rubio envainándose en su funda, y como si estuviera planeado cuando sonó el, click. Indicando que la Nichirin había sido envainada, la cabeza del demonio se desprendió de su cuerpo para luego caer al suelo donde rodó uno pocos centímetros antes de empezar a desaparecer. Aunque el rubio había sobrevivido, este mismo no pudo evitar ver con lastima los cuerpos de sus compañeros asesinados antes de empezar a vendarse la muñeca con unas vendas que guardaba en su cinturón. Sin duda fue una historia que Yamato jamás olvidaría, al menos por una temporada, pero en esa historia hubo algo que resonó mucho más en la mente del pilar carmesí. Chris. Una luna superior con unas marcas en su rostro con patrón de llamas. Pensó con una mirada apagada al recordar la descripción que le dio su compañero acerca de la luna creciente que vio con sus propios ojos. Chris. No necesito saber su número para saber qué es, la luna superior 1, cocusivo, jamás podría olvidarlo, él se llevó muchas vidas con él antes de morir. Pensó con frustración mientras apretaba sus puños con fuerza, algo que fue notado sin problemas por el rubio, quien evidentemente no pudo evitar sentir curiosidad por la reacción de su amigo. Yamato. Chris ¿Estás bien? ¿Pareces molesto? Pregunto no muy seguro de preguntar, ya que al ver el rostro sombrío de su compañero, más sus puños apretados, no era extraño que el rubio pensara que el pelirrojo no estaba dispuesto a hablar. Y al parecer fue así, ya que sin dar una respuesta clara, o al menos una breve, el pelirrojo terminó de comer en silencio la comida que le quedaba en sus platos antes de levantarse de su asiento. Chris. Estoy bien, iré a dejar mis platos sucios a la cocina, los dejaré en romojo por la noche, haz lo mismo, ya es tarde, mañana se lavarán. Chris. Informo con un tono aparentemente calmado, o al menos eso parecía querer aparentar el pelirrojo mientras tomaba sus platos para empezar a caminar hacia la cocina. Yamato por un momento dudo en decir algo más, ya que él podía notar de sobre la molestia en su amigo, después de todo lo conocía lo suficiente, al menos para saber cuando ocultaba algo. Pero sin medir sus palabras, el rubio decidió responder de una manera muy poco prudente a ojos del pelirrojo. Yamato. Chris no es necesario que te molestes, estoy seguro que si me hago más fuerte podré en fern. Chris. No podrás con él. Ni siquiera sabes qué número era. Y por desgracia yo si. Exclamo mientras dejaba salir una ola de aquí del rey contra su compañero y amigo, deteniendo sus últimas palabras en el momento sin que el rubio pudiera decir algo más. Después de todo, la sola presencia que liberaba el pilar carmesí con su aquí del conquistador más su ira, era algo a lo cual el rubio no tenía valor a contradecir. Dejando a este sorprendido y con la sola opción de sentarse de vuelta en su asiento, del cual se levantó hace un momento para decir sus últimas palabras antes de volver a sentar. Aunque la ira en el pelirrojo era presente, no solo en su tono de voz, sino que también en sus ojos los cuales resplandecían con un tono rojizo. Este logró calmarse con sus últimas palabras, las cuales fueron. Y por desgracia yo si. Dejando salir un tono más adolorido al recordar las muertes, no solo de un pilar, sino también de un cazador al cual había pillado algo de aprecio en los últimos años. Por suerte esas palabras también ayudaron al pelirrojo a volver en sí, notando a su compañero no solo sorprendido, sino que también intimidado por su aquí. Haciendo que el pilar carmesí solo pudiera soltar un suspiro cansado por ver las consecuencias de sus acciones al dejarse llevar. Cris. Siento haberte asustado. Se disculpo con un tono arrepentido mientras miraba al techo con una mirada igualmente cansada por toda la información que acababa de recibir, antes de voltear su mirada de vuelta al rubio quien estaba en silencio. Cris. Yamato no quiero que vuelvas a intentar pelear con ese demonio, jamás, si lo encuentras otra vez, huye, ni siquiera Giyomei podría derrotarlo solo. Pidió con un tono poco habitual en el pelirrojo, el cual no solo era de preocupación, sino también, de miedo, miedo por lo que podría pasarle a Tsutsubuko si este pensaba pelear contra la luna superior 1. No hizo falta que Yamato contara con alguna habilidad sobrehumana para sentir las emociones preocupadas de su amigo, siendo perfectamente capaz de notarlo con solo escuchar la voz de su amigo. Yamato. Está bien, tendré mucho más cuidado la próxima vez. Respondió con un tono más respetuoso mientras obedecía y tomaba en cuenta el consejo de su amigo, quien después de un asintimiento camino hacia la cocina. Y así terminamos el día, sin duda alguna esa conversación que tuvieron el Pilar Carmesí y Tsutsubuko sería algo que en el futuro ambos recordarían. Pero no es momento para eso, por ahora vayamos al presente, un día después de la conversación entre Yamato y Cris. Los cuales ahora se encontraban entrenando cada uno a sus respectivos alumnos en la finca de las mariposas, pero actualmente no era por la mañana. Sino que ya había pasado el mediodía hace apenas 3 horas atrás, pero centrándonos un poco en los hermanos Kamado, estos se encontraban chocando sus espadas de madera a un ritmo superior al día anterior. Gracias a que no solo la respiración de Tanjiro había mejorado, sino que también el manejo con su espada, siendo más rápido a la hora de reaccionar a los espadazos de su hermano. El cual aunque no estaba usando toda su fuerza y velocidad, estaba ejerciendo la suficiente presión para que los reflejos y acciones de su hermano estuvieran lo más activos posible. Logrando así que Tanjiro después de unos últimos cortes que rechazó con su espada, tomara el valor para contraatacar, pero por más extraño y sorprendete que fuera. En vez de usar su espada, el pelirrojo menor tomó impulso y se lanzó de cabeza contra su hermano mayor, quien al ver lo que tenía pensado su hermano gracias a su vista futura. Rápidamente recubrió su frente con Aki de armadura, observando como su hermano menor con los ojos cerrados impactó su cabeza contra su frente. Tal choque obligó a ambos Camado a retroceder, pero aunque Tanjiro regresó a su posición intacto, con Chris fue diferente. Chris. Ouch. ¿Se puede saber por qué hiciste eso? Pregunto adolorido mientras se sostenía la cabeza, ya que aunque al pelirrojo mayor no le dolió el golpe, Tanjiro sí logró que el golpe resonara por toda la cabeza de su hermano mayor. Tanjiro. L lo siento, fue lo único que se me ocurrió hacer en ese momento y. Intento excusarse con un tono bastante nervioso mientras veía como el golpe realmente le había afectado a su hermano mayor, generando bastante arrepentimiento en Tanjiro. Chris. Aunque cubrió mi frente con Aki, su cabezazo logró aturdirme un poco, creo que no era exageración cuando leí en mi libreta que Tanjiro tenía una cabeza de piedra. Pensó mientras recordaba cierto apartado en su antigua libreta, para ser más precisos un apartado de la libreta donde había descripciones de diferentes personas. Entre esas personas estaba Kamado Tanjiro, donde no solo había información de su respiración, familia, sino también de algunas cualidades físicas que poseía. Entre esas cualidades estaba la absurda dureza de su cabeza, y la descripción no se refería a un significado psicológico, sino que a uno literal. Pero los pensamientos del Pilar no pudieron seguir por mucho más tiempo, ya que un graznido seguido de una voz resonó por el cielo. Haciendo que ambos hermanos alzaran sus miradas, para ver al cuervo del Pilar Carmesí volando por encima de ambos Kamado. Cuervo. Kamado Cris hay un mensaje, hay un mensaje. Informo el cuervo entre graznidos, pero cuando Cris escucho las palabras de su cuervo lo llamo con un silbido, haciendo que este mismo descendiera hasta el hombro de su cazador. Cris. Hace tiempo que no te veía, ¿qué ocurre? Comento con una sonrisa y un tono amable mientras preguntaba acerca del informe que tenía su cuervo, quien apenas tardó unos segundos en responder. Cuervo. El herrero Otalo Aiganezuka, y el herrero Kozokanamori se aproximan, Kamado Tanjiro y Asibirai Nosuke deben reunirse con ellos, sus Nichirin están listas. Informo nuevamente entre graznidos, ganando una gran sonrisa en Tanjiro, al saber que su Nichirin ya había sido reparada, Cris de igual manera notó el cambio de ánimo de su hermano. Por lo que sin más temora se dispuso a responder a su cuervo. Cris. Gracias por informarme, me encargaré de reunirlos cuanto antes. Respondió mientras acariciaba de manera suave y cuidadosa la cabeza de su cuervo, quien después de un último asentimiento emprendió vuelo para alejarse ambos hermanos. Cris. ¿Lo has escuchado no? ¿Por qué no vas a avisar a Inosuke? Los esperaré en la entrada. Propuso con un tono amigable dirigido a su hermano menor, quien alegremente asintió con rapidez antes de salir corriendo en dirección de cierto peli negro enmascarado. Cris por su lado antes de emprender su camino a la entrada de la finca, dejó apoyada la espada de madera que usó para entrenar sobre un muñeco de entrenamiento que había en el jardín. Y así sin más demora el pilar pudo empezar a caminar hacia la entrada a un paso lento, logrando llegar a esta misma en cuestión de dos minutos. Aunque fue cuestión de segundos para que Tanjiro y Inosuke llegaran a la entrada junto a Cris, los cuales parecían bastante emocionados mientras esperaban a sus herreros. Herreros los cuales aparecieron poco tiempo después, logrando así que el trío de cazadores pudiera visualizar a lo lejos al duro de herreros. Quienes de un momento para el otro fueron llamados por cierto pelirrojo menor, o mejor dicho Aganezuka fue llamado por el pelirrojo. Tanjiro. Señora Eganezuka aquí. Soy yo. Es bueno verle después de tanto tiempo. Saludo a su herrero con una gran felicidad, pero el pelirrojo menor no pudo terminar al ver como al parecer su herrero lo ignoraba, o eso parecía. Ya que Eganezuka en vez de devolver el saludo volteó a ver a su compañero, entregándole su mochila, además de las fundas que seguramente contenían las Nichirin. Dejando solo una cosa en sus manos, la cual no se podía ver muy bien por la distancia que había. Tanjiro. ¿Aganezuka? Pregunto ahora en un tono más bajo y confundido mientras veía como su herrero volteaba nuevamente en dirección del trío de cazadores. Chris. Oh genial está molesto. Pensó mientras mantenía una cara poker al sentir la presencia de su herrero, o mejor dicho la ira que lo estaba rodeando y resonaba hasta la posición en la que se encontraban el trío de cazadores y Nosuke. ¿Qué está haciendo ese viejo? Pregunto mientras lo señalaba con su mano al herrero, quien empezó a correr con rapidez hacia el trío de cazadores con una gran ira rodeándolos. Aunque la distancia que cortó el herrero en esos segundos, fue más que suficiente como para que el pilar carmesí observara el objeto que tenía el herrero en sus manos. Chris. Algo imprudente. Respondió mientras soltaba un suspiro antes de dar unos pasos al frente en dirección de su hermano menor, quien era el que estaba más adelantado. Algo natural ya que Tanjiro se acercó hace apenas unos minutos para saludar a Deganezuka, el cual ahora se encontraba corriendo hacia él. A Ganezuka. Mocoso e insolente. ¿Cómo te atreves a llamarme así después de lo que hiciste? Gritó con una más que clara ira en sus palabras, y con la distancia ahora acortada Tanjiro pudo lograr visualizar el utensilio que tenía su herrero en sus manos. Siendo nada más ni nada menos que un cuchillo el cual a Ganezuka estaba apuntando en su dirección mientras corría hacia él. Al parecer con la principal intención de clavárselo al pelirrojo menor quien se alarmó enormemente, aunque antes de que a Ganezuka tuviera la oportunidad de atacar. El cuchillo fue detenido de un segundo para el otro gracias a una mano, pero cuando a Ganezuka observó al responsable pudo ver al Pilar Carmesí con una sonrisa poco amable en su rostro. Cris. A Ganezuka creo que ya hablamos de esto hace una semana, al menos me gustaría que pudiera escuchar a mi hermano antes de amenazarlo con un cuchillo. Comento mientras le hacía recordar a su herrero la conversación que tuvieron apenas hace 7 días atrás, obligando al herrero a retirar su cuchillo de la mano del pelirrojo mayor. El cual no salió lastimado ya que usó su aki de armadura para cubrir la palma de su mano. A Ganezuka. Un, lo que tú digas, pero si no me convence lo pincharé con mi cuchillo. Respondió mientras soltaba un bucido, pero de igual manera de Ganezuka no pudo evitar dejar salir una advertencia poco amigable hacia Tanjiro, quien solo pudo exclamar una respuesta. Tanjiro. ¿Qué? Chris. Me parece perfecto. Exclamó Tanjiro sorprendido, pero Chris solo respondió de manera consecutiva y afirmativa dejando incrédulo al pelirrojo menor, más aún por la repentina y directa respuesta de su hermano. Pero lo que dejó en shock a Tanjiro, fue escuchar como su hermano mayor respondió con tanta facilidad, sin contar con su opinión antes de responder. Tanjiro. ¿Cómo puedes decir algo así tan fácilmente? Pregunto con una clara sorpresa dirigida a su hermano mayor, quien en respuesta solo mantuvo una cara de poker mientras se encogía de hombros, como si lo que acababa de hacer fuera algo natural. Herrero. Lo siento muchacho, a Ganezuka siempre fue demasiado cuidadoso con sus espadas, es normal para el enfadarse así después de recibir la espada que hizo para ti hecha pedazos. Explicó el punto de vista del herrero de ambos Kamado, haciendo que Tanjiro solo pudiera agachar su rostro arrepentido, más aún cuando recordó la falta de valentía que tuvo para plantarle cara a su herrero a la hora de entregarle su Nichirin hecha pedazos. Algo que solo dejó en manos de su hermano mayor, y que solo hacía sentir peor al pelirrojo menor. Tanjiro. Lo siento. Se disculpo no solo por la falla que tuvo al romper la Nichirin que le confiaron, sino también por la falta de respeto que tuvo a la hora de entregar su espada. Chris. No te lamentes tanto hermanito, hubiera sido peor que hubieras roto tu Nichirin con un demonio cualquiera, estoy seguro que Ganezuka no podría perdonarte jamás, ¿verdad? Intento reconfortar a su hermano menor, lo que pareció funcionar al principio, ya que Ganezuka solo asintió son sus brazos cruzandos, siendo observado por un aliviado Tanjiro. Un Tanjiro que no se esperaba el siguiente comentario y reacción por parte de su herrero. A Ganezuka. Si eso hubiera ocurrido lo habría quemado con una antorcha y cortado hasta cansarme. Respondió más que furioso y con el cuchillo que tenía en su mano en alto al solo, pensar la sola posibilidad de que el pelirrojo menor hubiera roto su espada de manera tan estúpida. Dando un más que grande escalofrío al menor quien solo pudo tragar saliva del miedo. Chris. Bueno que les parece si entramos? Así podremos hablar más plácidamente. Propuso mientras daba unos pequeños aplausos para llamar la atención de todos los presentes, quienes no discutieron la propuesta del pelirrojo. Y así sin más demora todos los presentes caminaron al interior de la finca de las mariposas, aunque por el camino Chris y Tanjiro tuvieron que pedir la ayuda de Aoi. Ya que precisamente necesitaban un lugar para hablar, por lo que la pelí negra siendo la vía más accesible para que los guiaran a una habitación vacía. No les quedó otra a ambos camado que explicarte la situación a la pelí negra, quien después de escucharlos aceptó y empezó a guiar al grupo. Pero en vez de caminar al interior de la residencia, Aoi huyó al grupo por el jardín hasta detenerse en cierta parte de este, para ser más exactos el lugar donde se detuvo la pelí negra estaba en medio de la residencia y un estanque del jardín. Aunque como era lógico la pelí negra camino hacia el tatami exterior de la residencia, subiéndose a este mismo no sin antes quitarse su calzado. Una vez arriba Aoi abrió las puertas correderas que conducían a un pequeño cuarto en la residencia de las mariposas. Aoi. Pueden conversar en esta habitación. Informo mientras se volvía a poner su calzado para pisar nuevamente el suelo del jardín, ganando un, gracias, por parte del pilar cariño. La pelí negra solo asintió ante el agradecimiento de su superior, lo cual se podía tomar como un, no hay problema, o, es lo mínimo que puedo hacer. Después de ese pequeño evento todos los presentes entraron en la habitación, pero mientras el herrero de Inosuke y ambos hermanos Kamado tomaban asiento de manera algo formal. Aganezuka y Inosuke se tomaron la libertad de observar al resto mientras se recostaban sobre el tatami de manera lateral. Al mismo tiempo que apoyaban uno de sus codos en el suelo para usar sus manos como soporte para sus cabezas, tomando una posición algo perezosa. Aganezuka. Aquí tienen sus Nichirin. Entrego con pereza y sin moverse de su posición ambas espadas envainadas, las cuales estaban envueltas en unas fundas hechas de cuero para que no recibieran daños. Ambos Kamado una vez tomaron sus respectivas fundas, retiraron el hilo de uno de los extremos de cada funda, para retirar así del interior la Nichirin envainada, y que ambos desenvainaron para ver sus hojas. Aganezuka. Chris la tuya fue la que menos problemas me dio, solo tuve que pulir un poco su afiliado para que no se desgastaré. Informo con calma, incluso con algo de preza mientras señalaba la hoja negra con patrón de rayos rojos del Pilar Carmesí, el cual mientras escuchaba los comentarios de su herrero no pudo evitar como la hoja estaba perfectamente afilada. Aganezuka. Pero la tuya mocoso, me toco hacer una nueva hoja. Exclamo ahora borrando esa pareza de su tono de voz mientras cambiaba de igual manera su posición, sentándose ahora con las piernas cruzadas mientras apoyaba una de sus manos sobre una de sus rodillas. Mientras que la otra mano la uso para señalar con ira al pelirrojo menor quien solo pudo envainar de vuelta su Nichirin, la cual dejó en el suelo en frente suya antes de hacer una reverencia a su herrero, dejando a este sin palabras por la repentina acción. Tanjiro. Realmente lo siento mucho Aganezuka, no me di las consecuencias de mis acciones en mi última misión. Se disculpo con un tono sincero y arrepentido mientras posaba su frente contra el tatami, exagerando un poco la reverencia de disculpa, o al menos así lo veían todos los presentes a excepción del pelirrojo menor. Tanjiro. Pero estoy seguro que si no fuera por el gran trabajo que hizo para forjar esa Nichirin ahora mismo podría estar muerto, por eso, le estaré eternamente agradecido. Agradeció mientras elogiaba completamente el trabajo de su herrero, quien por un momento no supo que decir ante las palabras de su cazador. Pero eso no pudo evitar que pudiera dar una respuesta pasados unos segundos. Aganezuka. No hace falta que digas cosas tan obvias, mis Nichirin son de una más que alta calidad, pero si se rompió no es por culpa del demonio, es porque el espadachín no la uso correctamente. Regaño con un tono aparentemente furioso, ocultando la felicidad que surgió en él al escuchar que el pelirrojo menor entendió la gravedad de sus acciones. Algo que Chris pudo sentir gracias a su Aki, pero lo único que pudo hacer fue mostrar una pequeña sonrisa mientras envainaba de nuevo su Nichirin, satisfecho de ver como su herrero aceptó las disculpas de su hermano menor. Herrero. Aganezuka no te molestes más, el chico se sinceró contigo y se disculpó sinceramente. Comento con un tono algo cansado al ver lo poco razonable que podía ser su compañero herrero, o al menos así lo veía el segundo herrero enmascarado. Herrero. Ahora permítanme que me presente, mi nombre es Kozo Kanamori, pero pueden llamarme Kanamori, y me clase decir que a partir de hoy seré el herrero de Asibirai Nosuke. Se presentó no solo con su nombre, sino de igual manera con una de las principales la labores que tendría que desempeñar ahora como herrero del pelinegro con cabeza de jabalí, el cual parecía confundido. Y Nosuke. ¿Entonces tú eres el que ha hecho mis espadas? Cuestiono confundido al no ser capaz de entender las palabras tan formales que usó su herrero para hablar, el cual en respuesta al pelinegro solo asintió con calma. Kanamori. Así es, puedes probarlas por ti mismo. Propuso mientras afirmó y extendía las espadas enfundadas del pelinegro, al cual no le tomó ni dos segundos para retirar la funda que envolvía a ambas Nichirin, imitando la acción de ambos Kamado. Kanamori. Aunque es la primera vez que hago dos Nichirin idénticas, pero di mi mejor esfuerzo para que fueran perfectas en equilibrio. Comento con serenidad y con algo de tecnicismo mientras observaba como Nosuke retiraba una a una las Nichirin de la funda que las envolvía. Empuñando así ambas espadas, lógicamente después de retirar las vainas de cada hoja, las cuales como era de esperarse empezaron a cambiar de color. Y Nosuke. ¿Por qué cambian de color? Pregunto algo sorprendido y exaltado al ver como sus nuevas espadas empezaban a tomar un grisáceo, después de todo el pelinegro continuo usando las Nichirin de la selección final incluso después de haber finalizado con esta. Las cuales como no estaban especialmente trabajadas y pulidas, además de contar con el metal especial suficiente con el que se forjaban las Nichirin, por lo que jamás podrían cambiar de color a diferencia de las que ahora estaba portando el pelinegro. Cris. Así son las Nichirin y Nosuke, toman el color ideal del aliento principal del cazador que las porta. Explico de manera bastante simple, al menos para que el pelinegro lo entendiera sin problemas, evitando así alguna que otra pregunta por medio. Kanamori. El señor Kamado tiene razón, además ese tono gris índigo es un gran color para un cazador. Concordó con el pelirrojo e informó del color tan interesante que Inosuke logró transmitir a sus Nichirin, estando así bastante satisfecho con el color del pelinegro. Tanjiro. Eso es genial Inosuke, Inosuke. Comento con alegría a su amigo, aunque Tanjiro no pudo evitar ver extrañado a su amigo enmascarado, ya que este en vez de responder, salió al patio exterior en silencio, ignorando así todas las palabras anteriores. Cris. Oh genial. Respondió algo cansado mientras posaba una de las palmas de sus manos sobre su rostro, al ver cierta vision futura que sería algo problemática. Tanjiro. ¿Ocurre algo? Pregunto extrañado ante la respuesta y el cambio de comportamiento de su hermano mayor, el cual retiró la mano de su rostro para frutársela a 100 con esta misma. Cris. Por el bien de Inosuke, deten a Kanamori. Aviso con un tono aún cansado, pero aunque Tanjiro no fue capaz de entender a qué se refería su hermano, lo entendió perfectamente cuando volteó de vuelta para ver a Inosuke. El cual empezó a revisar una por una las piedras del jardín, hasta que encontró al parecer la que buscaba, pero lo que nadie se esperaba, o al menos todos excepto Cris. Es que Inosuke empezara a golpear la hoja de sus nuevas Nichirin, rompiéndolas para que tomaran un filo más dentado. Inosuke. Perfectas. Comento satisfecho mientras veía las hojas fragmentadas y ahora dentadas, haciendo que la ira en el herrero del pelinegro creciera lo suficiente, al menos para lograr intentar lanzarse contra Inosuke. Kanamori. ¿Qué haces mocoso? ¿Quieres que te haga pedazos? Exclamó muy furioso mientras intentaba atacar a Inosuke, pero Tanjiro lo detuvo a tiempo, haciendo así fuerza para que el herrero del pelinegro, no intentara lastimar a su propio cazador. Tanjiro. Por favor cálmese señor Kanamori, Inosuke siempre ha usado Nichirin rotas y dentadas, no sabe lo importante que son para usted. Intento razonar con el herrero el cual después de un rato logro calmarse lo suficiente como para dejar de hacer fuerza, borrando al menos un poco de esa intención asesina que despertó en el herrero. Pero por una más que clara y entendible molestia, el herrero de Inosuke no pudo aguantar mucho más, tomando la opción más razonable para todos. La cual fue irse de la finca de las mariposas, a Ganezuka como tal no rechisto ante tal propuesta, ya que entendía perfectamente la ira en su compañero. Y así después de esa despedida algo apresurada, Chris, Inosuke y Tanjiro se separaron, pero mientras Inosuke y Tanjiro fueron junto a Zenitsu. Chris se reunió con Yamato para conversar de ciertas labores que tendrían que retomar en cuestión de horas, por lo que al no poder dejar las cosas inconclusas ambos cazadores tomaron una decisión. Y así sin más demora se encargaron de reunir a sus alumnos temporales, los cuales ahora se encontraban reunidos frente a Chris y Yamato. Tanjiro. Aún no lo entiendo, ¿por qué nos hemos reunido? Pregunto el pelirrojo confundido ante la repentina reunión, desconociendo completamente la razón o necesidad de esta. Yamato. Lo entenderás enseguida, Chris será mejor que no los hagas esperar más. Aconsejo a su amigo mientras le pedía paciencia al pelirrojo menor, ganando un asentimiento de este mismo y dando vía libre para que el pilar hablara. Chris. Si os hemos reunidos es para informaros que no podremos seguir entrenándolos, al menos por un tiempo. Anunció la noticia más importante que el trío de cazadores debían escuchar, pero en vez de ganar una expresión sorprendida o desilusionada. En cierta parte Inosuke y Zenitsu parecieron aliviarse un poco, a diferencia de Tanjiro quien no pudo evitar preguntar. Tanjiro. Pero, ¿por qué? Pregunto algo Anon ha dado ante la repentina noticia y la falta de información que les habían dado como excusa, pero la respuesta que buscaba Tanjiro no tardó mucho en llegar a él. Chris. Ya debes saberlo, ahora que he recuperado Minichirin deberé regresar a mis labores como pilar, si he podido estar con ustedes esta última semana fue gracias a que el mantenimiento de Minichirin fue retrasado por Aiganezuka, y no hace falta que explique la razón del por que la retraso, explicó con un tono sereno mientras se mantenía observando al trío de cazadores con sus brazos cruzados. Aunque en sus últimas palabras el pelirrojo desvió su mirada a su hermano menor, para ser más precisos a la Minichirin que este mismo tenía en su cintura. Ya que apenas le había dado tiempo para guardarla, después de todo la actual reunción ocurrió casi a pocos momentos de que Tanjiro y Jinosuke se reunieran con Zenitsu, por lo que de igual manera el pelirro enmascarado también tenía sus Minichirin en su cintura. Pero la conversación no terminó ahí, ya que no solo Chris tuvo algo que decir en ese momento. Yamato. Eso también se aplica para mi, estos últimos dos días han sido suficientes para terminar de tratar la herida que me hice en mi anterior misión. Anuncio de igual manera su retiro como maestro de entrenamiento tanto de Inosuke como de Zenitsu, después de todo el rubio también tenía que regresar a cumplir sus obligaciones, no solo cazador, sino también como Tsuguko. Zenitsu. ¿Pero qué haremos a partir de ahora? Si no nos entrenan no podremos derrotar a Kanao, y, y. Pregunto ahora más nervioso al recordar las posibles consecuencias que el pilar carmesí les había comunicado apenas un día atrás. Yamato. Zenitsu calmate, no es necesario que se exijan mucho más de lo que han hecho estos dos días, a partir de hoy solo deben concentrarse en perfeccionar su respiración para usarla las 24 horas del día. Comento amablemente el único objetivo y meta que tenían que cumplir el rubio menor y el pelinegro enmascarado, calmando así un poco la preocupación que había surgido en Zenitsu. Cris. Yamato tiene razón, además estoy seguro de que Sumi, Kiyo y Nao pueden ayudarlos a entender hasta qué punto deben mejorar sus respiraciones, al menos si quieren superar a Kanao. Informo con seguridad mientras nombraba no solo el nombre de tres niñas, sino también de las menores de la finca de las mariposas. Las cuales aunque eran menores que Aoi y Kanao, tenían conocimiento que les resultarían útiles a Tanjiro, Zenitsu y Nosuke, y eso lo sabía Cris perfectamente. Tanjiro. Entonces, ¿de verdad te irás? Pregunto con algo de desanimo, ya que con ese último comentario que dejó salir el Pilar Carmesí, también dejó entender que no regresaría precisamente pronto. Siendo una noticia realmente triste para Tanjiro, después de todo apenas había pasado una semana y algunos días desde que se reunió con su hermano después de dos años. Cris. Por desgracia si, pero esto no es un adiós, los pilares a veces contamos con días de descanso o algo de tiempo libre, da por seguro que algo de ese tiempo lo usaré para ver mis hermanos menores. Comunico con un tono más animado que de costumbre, precisamente con la intención de animar a su hermano menor quien mantenía ahora su cabeza agachada. Pero gracias a ese último comentario más alentador por parte del camado mayor, logro al menos que Tanjiro pudiera alzar su cabeza de vuelta. Y en cierta parte ayudándolo a recordar algo que había olvidado con el tiempo. Tanjiro. Eso estaría bien, pero antes de que te vayas me gustaría hablar contigo a solas por un momento. Pidió con un tono algo más positivo, pero en vez de recibir una respuesta instantánea, ya que Cris dudo, la razón de tal falta de respuesta fue la inseguridad del pilar. Al fin y al cabo a este no le gustaban mucho las despedidas, menos aún cuando desconocía el tiempo que se mantendría alejado de su hermano menor otra vez. Pero cierto rubio se encargó de adelantar esa respuesta, o mejor dicho responder por parte de su amigo. Yamato. No hay problema, Inosuke, Zenitsu, ¿por qué no regresan a entrenar? Les recuerdo que Tanjiro aún está por delante de ustedes, mientras tanto yo te estaré esperando en la entrada. Se despidió con un tono demasiado alegre, no sin antes incitar a que ambos cazadores restantes regresaran a su entrenamiento. Pero ese comentario fue más que suficiente para Inosuke, al menos para que regresara al entrenamiento con solo escuchar que estaba por debajo de Tanjiro. Arrastrando así de paso a Zenitsu quien se quejó por tal acción de su amigo, pero por más quejas que salían de su boca Inosuke no pareció dispuesto a detenerse. Además de que Cris no pudo decir mucho más, ya que antes de que pudiera encarar a su amigo por la respuesta tan apresurada, y sobre todo individual al no contar con su opinión. Este mismo rubio ya se había ido dejando a ambos hermanos camados solos, logrando que el mayor de los camado dejara salir un suspiro por el comportamiento de su amigo. Cris. Maldito Yamato, cuando quieres y sabe correr. Pensó con molestia mientras se le marcaba una vena en la frente ante las decisiones que podía tomar su amigo, y que sobre todo lo podían llegar a meter en problemas. Cris. Ok Tanjiro soy todo oídos, ¿qué querías decirme? Cuestionó mientras observaba a su hermano menor con un semblante más tranquilo que hace unos momentos, esperando así la respuesta de este mismo. Tanjiro. Me gustaría entregarte algo especial, lo pensé mucho y creo que estaría mejor en tus manos. Informo sin dar muchos detalles lo que extraño en parte al pelirrojo mayor, ya que desconocía que su hermano menor tuviera algo que entregarle. Pero ese pensamiento cambió y sorprendió Cris, cuando este mismo observó como Tanjiro acercó sus manos a sus orejas. Cris. Espera ¿qué estás haciendo? Pregunto con sorpresa al darse cuenta de las intenciones de su hermano menor, y sobre todo el obsequio que quería entregarle, pero cuando lanzó su pregunta ya era tarde. Tanjiro se acababa de quitar los pendientes a Nafuba que representaban el sol y que hace un momento portaba en sus orejas, extendiéndoselos ahora a su hermano mayor. Tanjiro. Quiero que los tengas, después de todo los pendientes debe llevarlo el mayor de nuestra familia. Anuncio mientras le extendía los pendientes que estaban ahora en sus manos, dejando sin habla al mayor de los que amado por semejante acción. Pero en vez de aceptarlos, el pilar carmesí extendió sus manos para apartar y rechazar el obsequio que le ofreció su hermano menor. Cris. Tanjiro no puedo aceptarlos, nuestro padre te los confío a ti. Rechazo con un tono seguro, siendo ahora Tanjiro el principal sorprendido ya que este mismo no se esperaba tal respuesta por parte de su hermano. Tanjiro. Pero. Intento razonar con su hermano mayor, pero Cris no le dio ni la más mínima oportunidad de rechistar. Cris. Nada de peros, nuestro padre te los entrego a ti, son tuyos, y es tu labor entregárselos a la siguiente generación, ahora debo irme. Informo mientras le daba la espalda a su hermano menor con la intención de irse del lugar, manteniéndose firme ante su decisión final. Pero por desgracia para Cris, su hermano menor no era tan fácil de convencer como en el pasado. Tanjiro. Espera. Exclamó su petición obligando a detener a su hermano mayor antes de que siquiera pudiera dar un paso más, logrando sacar de este mismo un suspiro cansado. Cris. Uff, Tanjiro no Insis. Intento detener a su hermano menor mientras le regresaba la mirada, pero el pilar carmesino pudo evitar detenerse cuando observó a su hermano de vuelta. El cual ahora no tenía sus dos manos extendidas hacia él, sino que mientras tenía uno de los pendientes Anafuba puestos de vuelta en su oreja izquierda. En su otra mano tenía el segundo pendiente Anafuba y el cual le estaba extendiendo al pelirrojo mayor. Tanjiro. Al menos, quiero que tengas uno, pero no quiero que lo lleves por ser el mayor de nuestra familia, sino como un recuerdo de nuestra familia que nos mantendrá unidos. Comento con un tono amable y con una sonrisa radiante mientras le extendía el segundo pendiente a su hermano mayor, el cual solo pudo rascarse la nuca ante tal cuestión. Cris. Aguirre es demasiado insistente, está bien tu ganas, pero solo uno. Acepto ya cansado mientras tomaba el pendiente para seguido colocárselo en su oreja derecha sin problemas, recibiendo de paso un asentimiento por parte de su hermano menor quien tenía aún esa sonrisa en su rostro, al parecer satisfecho por tal respuesta. Después de ese momento y de que Cris terminara aceptando cargar con uno de los pendientes de su familia, ambos hermanos se despidieron y se separaron. Dejando así que Tanjiro regresar con sus amigos para entrenar, mientras que Cris regresó junto a su compañero quien lo estaba esperando en la entrada. Yamato. Vaya te tomo poco tiempo regresar jaja. Comento divertido ante la cara de pocos amigos que mostró Cris al ver al rubio, ya que no solo la risa molesto al Pilar quien recordó la falta de consideración que tuvo su amigo. Si no también al escuchar como este se estaba riendo ante la situación que lo había dejado hace apenas unos minutos. Cris. Muy gracioso, espero que no te molestes cuando me vaya a vengar. Respondió de manera sarcástica y al parecer dispuesto a tomar en cuenta la broma de su amigo para vengarse al futuro, lo que en parte hizo detener las risas del rubio al momento. Yamato. ¿En serio te molesto? Solo te ayude un poco, además te sienta bien ese pendiente, ¿te lo entrego tu hermano? Intento excusarse para borrar esa idea del pelirrojo, pero al final el rubio optó por distraerlo y desviar el tema con otra pregunta, lo que pareció funcionar en el pelirrojo. Cris. ¿Quién si no? Insistió mucho en darme uno de ellos. Pregunto con un poco de sarcasmo mientras le daba una breve y simple explicación de lo que acababa de ocurrir. Aunque el rubio no pudo evitar observar con un poco más de detenimiento el pendiente, notando así el estado algo antiguo de este mismo. Yamato. Ya veo, pero por su aspecto parece importante. Comento al ver el estado algo viejo del pendiente, ya que normalmente los accesorios que seguían portando las personas a pesar de su estado algo viejo. Principalmente era por la importancia sentimental o de valor que podía tener este mismo accesorio. Cris. Lo es, al menos en nuestra familia. Resumió sin apenas muchos detalles, después de todo el pelirrojo no podía decir que era un obsequio que le fue entregado a la familia camado por el primer usuario del aliento solar. Yamato. Un interesante, pero debemos regresar ya, ¿estás listo? Cuestionó mientras le restaba algo de importancia al pendiente, dispuesto así a emprender el camino de vuelta a la finca del Pilar Carmesí. Cris. Claro, pero oro, ¿podrías adelantarte? Pidió después de dar una respuesta algo insegura, más aún cuando el Pilar Carmesí recordó cierta labor que aún tenía pendiente a cumplir antes de que la semana finalizara. Yamato. Está bien. ¿Pero qué problema tienes? ¿Acaso dejaste algo sin hacer? Pregunto confundido ante la respuesta algo confusa por parte de su amigo, quien por un momento pensó en una respuesta que darle al rubio. Cris. Se podría decir así. Respondió nuevamente sin muchos detalles, algo que el rubio sabía que no iba a conseguir por el momento, por lo que ya rendido decidió aceptar la decisión de su amigo. Yamato. Bueno como quieras, nos vemos en tu finca. Se despidió ya dispuesto a irse, y así después de un asentimiento por parte del Pilar Carmesí ambos cazadores se separaron. Por lo que mientras Yamato emprendió su camino hacia la finca del Pilar Carmesí, Cris caminó de vuelta al interior de la finca de las mariposas. Evitando por el camino un encuentro con su hermano y compañeros, logrando así entrar a la residencia sin ser visto por estos. Con el camino libre y sin la opción de retroceder Cris empezó a caminar por los pasillos de la residencia, usando como guía la presencia de cierta Pilar pelimorada. Pero aunque el recorrido podía ser silencioso ya que Cris no dejó oír ni una sola palabra, por sus pensamientos era algo completamente diferente. Cris. Ok ahora debo hablar con Shinoru, pero como podría empezar una conversación? Y más aún como estamos ahora. Pensó con cuidado mientras se llevaba una mano a su barbilla manteniendo un semblante pensativo, empezando así en pensar en algunos posibles saludos. Cris. Quizás sería buena idea un saludo normal como, hola que tal estás, no demasiado simple, además sería estúpido por mi parte, Shinobu sabe perfectamente que soy capaz de sentir la emociones. Pensó su primera opción, pero quedó descartada casi al instante por el mismo pelirrojo quien vio su posible saludo como una rotunda estupidez por su parte. Cris. A lo mejor un, ha pasado tiempo, no, o tal vez, pensó ahora una segunda opción, pero nuevamente quedó descartada casi al instante de ser pensada, probando así una tras otra por varios minutos. O al menos hasta que transcurrieron un total de dos minutos, el tiempo suficiente para que el pelirrojo llegara a su objetivo, lo que lo obligó a detener sus pensamientos al ver la puerta que lo separaba de la pilar del insecto. Sin duda alguna la inseguridad y el nerviosismo se podía notar a la perfección en el pilar carmesí, el cual no parecía ser capaz de usar su propia mano para llamar a la puerta que lo separaba de su compañera. O al menos así fue por unos segundos, unos segundos que ayudaron a preparar mentalmente al pilar pelirrojo quien tomando valor golpeó a la puerta suavemente en un llamado. Shinobu. Adelante. Respondió la peli morada permitiendo el acceso de manera casi instantánea, sin pensar en la posible visita que estaba a punto de recibir. Pero antes de que siquiera pudiera pensar en esa opción, Cris tomó el pomo de la puerta para seguidamente abrir esta misma. Al principio la pilar del insecto no tomó mucha atención a la puerta abriéndose, al menos hasta que terminó de revisar ciertos papeles que dejó apartados junto a unos cuantos que ya estaban amontonados en un lado del escritorio. Decidiendo así ahora voltearse en dirección del responsable de tal llamada, el cual ahora se encontraba en el interior de la habitación con la puerta que cerró apenas unos segundos detrás suya. Pero esa calma que ofrecía el desconocimiento de la peli morada hacia el responsable de tal llamado, se fue de un segundo para el otro cuando ambos pilares chocaron miradas. El silencio se hizo presente en la habitación, a tal punto que generó una tensión que perfectamente se podía cortar con un cuchillo de untar manquilla. Ese mismo silencio tomó casi cinco minutos de atención, al menos hasta que el mismo Cris quien parecía ser el único mentalmente listo para hablar tomó la palabra. Cris. Sé que esto es repentino, pero, me gustaría hablar conti. Intento empezar una conversación con su amiga, pero lo único que logró el pelirrojo fue ver como esta misma lo detuvo a escasos segundos de empezar a hablar. Shinobu. L lo siento, no tengo tiempo. Negó con algo de nervios mientras se volteaba completamente de vuelta al escritorio, ya que la peli morada se volteó en dirección de su compañero poco después de terminar su papeleo, pero antes de notar que se trataba de este mismo. Cris. Shinobu a menos si quieres mentir, inténtalo con alguien que realmente se lo crea. Respondió con un tono calmado deteniendo en el acto la acción de su compañera, quien estaba a punto de tomar uno de los papeles para evitar la conversación. Pero con solo oír esas palabras de su amigo su mano quedó petrificada en el acto, siendo incapaz de siquiera intentar evitar a su compañero. Cris. Mírase que estos últimos días han sido difícil para los dos, de hecho hace unos momentos estaba pensando en cómo iniciar esta conversación, y no exagero cuando digo que me habría tomado media hora más pensar en ello. Explico con un tono algo cansado su punto de vista, por el cual apenas había pasado hace unos minutos atrás mientras caminaba hacia la habitación donde ahora se encontraba Cris. Pero no podemos seguir evitándonos todo el tiempo, y tú también lo sabes. Intento ahora razonar con su compañera con un tono más comprensivo y razonable, tomando de principal ejemplo sus obligaciones como pilares. Las cuales aunque no fueron nombradas, fueron más que entendibles para que la pelimorada entendiera a qué se refería, obligándola de igual manera a reaccionar ante tales palabras. Sinobu. ¿Acaso crees que no lo sé? Soy la primera que le gustaría poder entender lo que ocurre. Exclamo con frustración mientras se levantaba de su asiento y encaraba a su compañero, mostrando de igual manera esa frustración que no solo se reflejaba en su tono de voz, sino también en su rostro. Sinobu. Pero cada vez que lo intento solo empeoran las cosas, no importa las veces que intente buscar la respuesta a este sentimiento, solo consigo hundirme más y más en ellos. Comento ahora con un tono más agotada y rendida mientras apoyaba una de sus manos sobre el respaldo de su silla, ya que no solo su propia respuesta era desanimado. Sino que también fue al recordar todos los intentos que tuvo para entender lo que le ocurría, ya sea por su cuenta, hablando con Tanjiro, entre otros. Pero esos pensamientos solo lograban desanimar a la Pilar, quien en vez de recibir una respuesta de apoyo por parte de su compañero, este mismo se mantuvo en silencio. Shinobu. ¿Por qué no respondes? Cuestionó confundida mientras retiraba su mano del respaldo de su silla para ver directamente a su compañero, después de todo era extraño que este mismo no tuviera una respuesta preparada. Chris. ¿Qué quieres que responda? Yo tampoco he encontrado una respuesta, de hecho lo único que sé es que me siento así cada vez que estoy cerca tuya, es como si intento responder como pudo, aunque las palabras que intento buscar el pelirrojo no llegaron a él, limitando solo su respuesta a explicar cómo se sentía, una respuesta que no terminó en solitario. Shinobu y Chris. No quisiera separarme de ti. Respondieron al unísono terminando así en conjunto las anteriores palabras del pelirrojo, dando de igual manera a entender que ambos sentimientos eran mutuos. Shinobu. Sí, ambos nos sentimos igual. Afirmo la pelimorada mientras soltaba un suspiro ante tal respuesta de su compañero, la cual solo reforzaba la conclusión a la que llegó tan giro. Chris. Dime una cosa Shinobu, ¿cuándo empezaste a sentirte así por mí? Pregunto ahora sobre el origen de las emociones de la pelimorada, la cual se tomó unos momentos para pensar antes de siquiera responder. Shinobu. Desde ese día, creo que ya deberías saber cuál es. Respondió de manera algo directa, pero incompleta a ojos de una persona normal, lo cual no se aplicaba para Chris quien fue capaz de entender perfectamente a qué se refería su compañera. Chris. Ya veo. Respondió ahora el pelirrojo con una respuesta bastante corta, pero por su tono de voz algo más pensativo y distraído, daba a entender que ocurría algo más fuera de lo normal. Shinobu. ¿Acaso contigo es diferente? Cuestiono ahora el origen de las emociones de su compañero, ya que por esa última respuesta se podía entender que por su lado no era exactamente igual. Algo en lo cual la pelimorada no estaba para nada equivocada, pero tampoco se esperaba la siguiente respuesta. Chris. Sí, de hecho yo me siento así desde hace un año y medio. Respondió con un tono calmado y sincero, pero en vez de solo aclarar las dudas de la pelimorada, la hicieron de igual manera sorprender ante tal revelación. Shinobu. Un año y medio. ¿Has estado sintiendo esto mismo por tanto tiempo? Pregunto algo sobresaltada al no pensar en la sola posibilidad de que su compañero había empezado a sentir antes de tiempo esas mismas emociones que estaba experimentando ahora mismo. Chris. Así es, al principio me resultaba difícil evitarlo o olvidarlo, hasta que me di cuenta de lo que debía hacer. Comento con bastante serenidad al estar acostumbrado a sentir las emociones por las cuales la pelimorada ahora estaba pasando, y al parecer con solo esas palabras el pelirrojo pudo dejar en claro que llegó a una solución. Shinobu. ¿Y eso es? Pregunto con bastante impaciencia al no poder esperar la respuesta que solucionaría esos problemas sentimentales por los cuales estaba pasando. Chris. Aceptarlo, acepte estos sentimientos hacia ti, fue la única forma que tuve para sobrellevarlos en este tiempo. Indico la respuesta que aclararía o al menos detenería y calmarían esas emociones fugaces que estaban llenando de dudas a la pilar del insecto. Pero la respuesta en vez de ayudarla, solo parecieron haberla confundido aún más que antes. Shinobu. ¿Aceptarlos? ¿Es que acaso fue tan sencillo para ti? Pregunto dejando ahora salir algo de molestia en su tono de voz ante una solución, la cual a ojos de la pelimorada veía bastante complicada. Y con solo escuchar la respuesta tan calmada por parte de su amigo, la molestia en la pelimorada creció hacia su compañero al pensar que este mismo no lo estaba tomando en serio. Aunque era todo lo contrario, y el pilar carmesí estaba dispuesto a mostrarse con solo sus siguientes palabras. Chris. Si por sencillo te refieres a que me tomo al menos dos meses aceptarlos, claro, fue sencillo. Respondió con un tono casual, dejando aún más sorprendida a la pelimorada quien borró esa ira que estaba surgiendo en ella, con solo escuchar que para su amigo fue realmente complicado aceptar esas emociones al principio. Shinobu. ¿Pero por qué los aceptaste en vez de intenar olvidarlas? ¿No te puedo entender aún, cómo es posible que sientas algo por alguien como yo? Intento ahora entender a su compañero, ya que en vez de huir de esas emociones, las acepto, algo que confundía a la pilar del insecto. Ya que esta misma solo se veía a sí misma como alguien prescindible, alguien que estaba dispuesta a sacrificar todo solo para cumplir su venganza. Incluso si eso significaba hacer daño a personas cercanas, lo que solo hacía que Shinobu pudiera llegar a sentir desprecio por sí misma, siendo incapaz de ver sus lados positivos, a diferencia de cierto pilar. Chris. Bueno tengo mis razones, la primera la encontré cuando te conocí, con solo hablar contigo ya supe que eras alguien dedicada a tus labores y obligaciones. Comento con seguridad mientras daba un paso al frente al mismo tiempo que recordaba su primer encuentro con cierta ex pilar, y cierta futura pilar. Pero esos primeros pasos que dio el pelirrojo con sus primeras palabras, solo hicieron que la pelimorada echara a un lado su silla para retroceder, al parecer negando esas palabras de su amigo. Chris. También eres alguien que no dudaría ni un segundo en proteger a quienes respeta o aprecia, puedo decir con solo eso que eres capaz de ganar la confianza sobre el resto con gran facilidad. Continuó hablando mientras acaba a reducir los puntos positivos que su compañera estaba dispuesta a negar o ocultar de sí misma, algo que aunque no quisiera admitir hacia sin darse cuenta. Shinobu. No es cierto, detente. Pidió mientras agachaba su rostro al mismo tiempo que continuaba retrocediendo, negándose a aceptar sus puntos positivos. Algo que en su propia opinión no merecía, más aún al haber elegido por un tiempo una ruta que la podía haber llevado a la oscuridad por culpa de su propio egoísmo. Pero antes de que siquiera pudiera darse cuenta, ya no podía retroceder más, la pared del cuarto había hecho contacto con ella obligándola a cortar poco a poco su distancia con el pilar carmesí quien estaba siendo el encargado de dar los pasos al frente. Chris. ¿Pero sabes algo? Si hablamos del exterior, lo que más me llamo de ti fue, tu sonrisa sincera. Elogio a su compañera, quien no pudo mantener su rostro agachado ya que el mismo Chris colocó su mano sobre la barbilla de la peli morada, haciendo que esta misma alzara su rostro. Aunque Shinobu al no ser capaz de ver directamente a su compañero mantuvo sus ojos cerrados con fuerza, pero ese gesto no duró mucho. Más aún cuando sintió una sensación parecía a la de hace días atrás, ese calor que recorrió su rostro en ese momento la volvía a invadir, siendo reflejado en sus mejillas que tomaron un tono rosado. Sin saber el por qué poco a poco Shinobu relajó su expresión, disminuyendo así esa fuerza que estaba usando para cerrar sus ojos. Al mismo tiempo que sus labios, sin saber el por qué se abrieron un poco, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba a punto de suceder, ocurrió. Una sensación cálida y suave recorrió sus labios de un momento para el otro, pero cuando tuvo la oportunidad de procesar lo que acababa de ocurrir sus ojos, ya se había abierto de golpe por la sorpresa. Observando al frente suya como el amigo por el cual estaba empezando a sentir algo especial, ahora mismo la estaba besando con delicadeza mientras mantenía sus manos rodeando su cintura con cuidado. Los sentimientos de la pilar del insecto Kokcho Shinobu explotaron en ese momento, pero en vez de buscar una respuesta la pelimorada cerró sus ojos y disfrutó el momento. Correspondiendo así la acción de su compañero al pasar sus brazos por la nuca de este en un abrazo, un abrazo que ayudó a alargar el verso entre ambos pilares por casi un minuto y medio. Hasta que por falta de aliento y aire en sus pulmones se vieron obligados a separar sus labios, manteniendo aún el abrazo que tenían sobre el otro mientras intercambiaban miradas. Shinobu. Jaja no esperaba que hicieras tal cosa. Respondió entre risas al no ser capaz de detener sus emociones por tal acción que su cerebro aún no podía procesar por el calor del momento. Chris. ¿Qué quieres que diga? Solo deje que mis emociones hablaran por mí. Respondió con un sonrisa divertida pero sincera por la semejante acción que cometió al dejarse llevar por sus emociones. Shinobu. ¿Y eso significara? Pregunto con diversión mientras extendía la palabra, ah, en significa, fingiendo ignorancia al querer recibir la respuesta que internamente estaba. Chris. Que estoy enamorado de ti, pero, ¿y tú? ¿Quieres ser? Confesó con un tono amable pero antes de que siquiera pudiera pregunta o buscar la respuesta por parte de su amiga, esta misma tomó la iniciativa en ese momento para besar al pelirrojo por unos segundos. Shinobu. Creo que eso responde a tu pregunta. Respondió de manera positiva después de separar nuevamente sus labios de su ahora novio, el cual no solo río un poco mientras disfrutaba el momento con su novia. Sin tener en cuenta que un peligro se estaba acercando poco a poco a él y debía enfrententar en solo una semana. Fin de la temporada 1. Próximo capítulo de la temporada 2. Las pesadillas renacen, el tren infinito. Chao. Gracias por ver el video.